Mi nombre es Cecilia Alfán de Loza, soy de Cuernavaca, Morelos, México. Bueno, el ser inmigrante tiene sus cosas negativas y positivas. No es negativa de que uno deja familia, deja su casa, donde creció, sus amistades. Pero al venir a un nuevo país, a mí me gustó mucho porque, aunque yo estuve muy joven y yo la verdad dependía mucho de mi mamá. Y a mí me gustó aquí porque yo salí, supe cómo enfrentar la vida sola. Fue duro, pues sí fue duro, pero conocí, hubo personas que me ayudaron, que les pedí consejo. Yo no sabía ni cocinar. Yo aprendí aquí preguntando con las… empecé a hacer nuevas amistades. Y a mí pienso que fue eso lo positivo de que yo maduré como persona. ¿Trabajas en eso? Porque pienso que… Trabajé como 20 años. 20 años. Ajá. Pero me dio tristeza porque me empezaron a doler mis brazos. Ya no podía yo… no, la mano derecha se me empezó a descomponer. Entonces, este… yo pensé, dije, si no sirven mis brazos, ¿cómo yo voy a limpiar? ¿Cómo voy a trabajar? Y entonces decidí regresar a la escuela. La escuela… También mi mamá fue una especie de impulso porque ella dijo, ¿cómo es que estás limpiando casas como yo? Cuando yo… yo trabajé limpiando casas para que tú estudiaras y tú estás ahora limpiando casas. Y entonces también me sentí una… fue una especie de estímulo para yo este… estudiar. Pues sí, cuando… pues mi familia, mis hijos, cuando nacieron. Mis hijos formaron mi familia. Estar juntos en los… ¿cómo se dice? Las festividades. Eso… eso… mis memorias felices de aquí, de estar con mi familia celebrando. Todos juntos. Eso… No. Eso… No. So…